con desesperación, la actividad llama con desesperación, Isaías, capítulo 4, capítulo 6, perdón, Isaías, capítulo 6, verso 8, capítulo 6, verso 8, observa la actividad como clama con desesperación, después oí la voz del Señor que decía, aquí me viene y quien irá por nosotros, puede contemplar la actividad como clama, oí la voz del Señor, que va a tu Dios como es, si no, es la voz del Señor que decía, aquí me viene, y la actividad de acuerdo, enfatiza, quien irá por nosotros. El profeta Isaías oyó ese nombre, y el texto termina diciendo, que Él respondió, ¿qué respondió? Él envía.